No me preguntes por qué, yo solo sé amarte en silencio Si quieres una respuesta, mírame a los ojos y lee mis labios Si escuchas un momento los latidos de mi pecho Sabrás mi guayna querida, que sos toda para mí Tal vez no sepa nunca muchacha de mis sueños Que estás en todas partes, que vives en mi ser Que vivo repitiendo tu nombre a cada rasgo Que vivo pregonando en silencio este amor Te quiero y no lo niego muchacha provinciala Si siento tus caricias cubriéndome de amor Cuando a las tardecitas, tomada de mi mano Sueña con un chiquillo jugando entre los dos Tal vez no sepa nunca que te quiero y que te adoro Por miedo a que tú pienses que podrás vivir sin mí En el amor a veces cuando se ama y se exagera Quiere dejarnos solo, solo y sin corazón Tal vez no sepa nunca muchacha de mis sueños Que estás en todas partes, que vives en mi ser Que vivo repitiendo tu nombre a cada rato Que vivo pregonando en silencio este amor Te quiero y no lo niego Quieren dejarnos solo, solo y sin corazón Quieren dejarnos solo, solo y sin corazón